Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Custom Motoduck, como ya sabréis algunos que siempre que hago algún cambio notorio en la moto suelo finalizar una temporada y empezar otra temporada en la que hago por aguantar durante un tiempo con la moto sin cambiar de demasiadas cosas tengo esa predisposición a estar todo el rato pensando en cambiar cosas a la moto al igual que muchos de los que vosotros estáis por aquí por algo se llaman motos custom y voy a hacer este vídeo de principio de temporada comentando un poco lo que son los cambios que he hecho en la moto y con los cuales pues vamos a aguantar una temporada y probarlos a ver qué tal van y si molan o no molan así que como he decidido que ya no hago intros o ya no hay intros en el canal pues dentro vídeo bueno pues vamos a ir de delante hacia detrás en la moto con los cambios lo primero que he hecho ha sido la idea general de quitar todas las cosas en negro que había en la moto todas que podía al menos y ponerle todo el cromado que se podía la idea de este cambio era cromado a saco el estilo más clásico posible imaginable así que he cogido burletes cromados y lo he puesto en los guardabarros es bastante fácil de instalar me costó un ratillo y no es algo caro la verdad es que lo puse pensando en que a lo mejor no me terminaba y lo quitaba y tal pero sí que me gusta así que lo he dejado por otra parte he cogido una insignia cromada de la compre en ebay creo creo que la compre en ebay y la puse en el guardabarros delantero también para probar a ver si me molaba o no me molaba y se me mola así que también se queda lo otro que hay nuevo en la moto para esta temporada que bueno ya lo sabéis porque hay un vídeo sólo de eso son los faros auxiliares que un poco han sido lo que me han dado la idea de realizar pues todos los cambios que hay en la moto como hay un vídeo ya sólo dos faros auxiliares no hablaré mucho de ellos pero vamos para luego rezagados los que no habéis visto el vídeo son los faros auxiliares antiniebla que se ponen con este interruptor que los puse para aumentar la visibilidad cuando llueve mucho y cosa por el estilo y me gusta bastante como queda a nivel estético así que desde luego que se quedan el siguiente cambio el elefante blanco en la habitación este señor manillar un cuelga monos de 14 pulgadas de highway hulk bueno ahora es mío porque lo he pagado chiste lamentable que de verdad el manillar en sí pues no requiere mucho problema ni trabajo cambiarlo pero todos los cables he tenido que alargarlos o cambiarlos los cables eléctricos no ha sido bueno no ha sido lo ha hecho mi padre lo ha soldado mi padre los ha aumentado como 20 centímetros y bueno iba a decir que no me ha dado trabajo claro que no me ha dado porque no lo he hecho yo pero vamos para el caso es alargar cables eléctricos soldando y hasta cualquiera que sepáis un mínimo de electricidad o electrónica lo podéis hacer no es un gran problema y lo guay es que os ahorráis mucho dinero porque los kits que vienen también para aumentar los cables eléctricos son mucho más caros y al final lo que traen es eso pero un kit para que tú hagas el empalve y ya lo que son cables de embrague los dos cables del acelerador y el manguito de freno he comprado un kit he aprovechado que tenía un familiar de viaje en brasil y se lo pedí que me lo trajera porque allí es muchísimo más barato y aquí y al final son cables muy sencillos un cable de un manito de freno un cable de acelerador o de embrague con saber las medidas que necesitas pues en cualquier sitio te lo pueden hacer y son son piezas muy baratas por eso es muy curioso que se venda el kit de cables para una moto por 500 euros es absolutamente ridículo no tiene sentido así que infelizmente eso es una una cosa que si queréis cambiar un manillar de moto no vais a tener algo complicado el tema de los cables si no tenéis algún conocido que viaje a países donde están más baratos pues tocará palmar pagando la barbaridad que piden sobre el cuelga monos en sí bueno y puse este recoge cables para que no se viera tan feo todo cableado por fuera porque no se puede pasar por dentro está demasiado cerca del borde el agujero para pasar los cables así que no lo puedo pasar con este modo de moto el cuelga monos pues a ver por encima porque a lo mejor me gustaría más como llevar a un par de miles de kilómetros en la moto hacer un vídeo más en profundidad el cuelga monos es cómodo yo mido un metro 76 es un cuelga monos de 14 y voy bastante cómodo pero tiene una serie de problemas el primero de ellos es que tienes que acostumbrarte a cuando estás maniobrando a acercar el cuerpo para poder girarlo y tal que eso es una cosa que yo no estaba acostumbrado y bueno me está costando un poco pero el problema de espalda que tenía pues la verdad que ya no me está doliendo así que las primeras impresiones bastante buenas la única pega que he tenido con el manillar es que no terminaba de ver bien con los retrovisores que tenía antes que no es que fueran especialmente pequeños pero no sé por qué a lo mejor por la altura no lo sé exactamente con aquellos retrovisores yo no veía bien o no me sentía cómodo así que ni corto ni perecioso busque los retrovisores más grandes que pudiera encontrar y me los compré estos son unos jack win custom chrome homologados todo lo que puedo pillar homologado y homologado hay veces que te calientan la cabeza igual pero bueno yo que sé uno hace lo que puede y la verdad es que con ellos me noto más que tengo mayor visibilidad y tal así que estoy contento y otra cosa que puse también de nuevo han sido los puños calefactables porque no sé si es psicológico porque el invierno estaba empezando a pegar duro por aquí no lo sé pero se me congelan las manos mucho más que antes así que los he puesto y la única diferencia con otras veces que con la otra vez que os enseñé cómo instale los puños calefactables ha sido que puesto el controlador en lugar de de manillar aquí en el lateral sigue siendo fácil de conectarlo lo puse con una pletina de aluminio que ya sabéis que soy fan son muy maleables y fáciles de trabajar y así no está en medio de aquí del manillar porque no me gusta tener cosa de manillar me veis aquí con la cámara pero es lo único que pongo y va a ver un vídeo dentro un par de semanas poniendo otra cosa pero eso ya lo veréis siguiendo un poco más hacia atrás de la moto he quitado el asiento trasero porque como también sabéis algunos no tengo la intención de llevar a gente de copiloto en el corto plazo y he puesto una corbata de guardabarros creo que lo llaman con acabado en diamante que esa cosa me gusta bastante lo vi en raíz de piel que trabaja bastante bien el tema de piel y tal y no es súper caro tampoco es que sea muy barato pero tiene un precio bastante aceptable ya que es todo el trabajo manual he hecho a mano y he hecho a mano con bastante profesionalidad en el mismo sitio compré a medida unos alforjas de tipo cartero una alforja de hecho de tipo cartero para ponerse en el lado izquierdo porque no me gustaba del todo como quedaba la alforja arriba de la del escape quedaba muy arriba no me terminaba de gustar y quería probar con una de piel así que le encargué una alforja de tipo cartero para el lado izquierdo con acabado de diamante en la parte de arriba porque la quería así y no da no la vendían pero se le hice un encargo personalizado eso sí en un par de meses porque tienen mucho trabajo mucha fe en el normal en un par de meses lo tenía en mi casa y la verdad es que estupendo sea inmejorable como os digo hacen unos trabajos muy muy finos y estoy súper contento porque la pedí lo más sencilla posible y sin que tuviera nada para ponerlo en la moto porque así ya podía acoplarla yo a la altura que quería con los agujeros donde los quería y utilizando él el típico sujeta alforjas para mi moto que los tenía por ahí de cuando la compré y súper contento le puse un candado en los datos cremalleras de combinación así que no tengo que cargar con llave ni nada y mejorable en la parte de guardabarros trasero también puse el burdete crumado que también me moda como queda y por último en el faro trasero de la moto compré un embellecedor también de highway hook y se lo instale es súper sencillo de poner son tres tornillos se pone y ya está no cualquiera lo puede hacer nivel de mecánico 0 para instalarlo bueno eso sí no apretes demasiados tornillos porque va en el propio la propia tulipa de faro que es de plástico así que os lo podéis cargar nivel de mecánico 1 venga y esos han sido queridos amigos todos los cambios que realicen la moto para esta temporada voy a intentar sacar vídeos pero lo haré con la calma porque quiero que sean vídeos sobre todo de rutas de viajes que ya sé que no son los que tienen mejor acogida ya sé que no son los que con los que yo sacaría dinero pero son con los que me lo paso bien así que es lo que voy a hacer y hay mucha gente en el canal que le gusta mucho estos vídeos así que durante la temporada haré sobre todo ese tipo de cosas y también intentaré hacer vídeos contestando las preguntas más típicas que recibo en los comentarios que hay unas cuentas que se me han atragantado que llevan mucho tiempo y no lo he hecho así que más adelante sacaré un vídeo sobre el manillar más en profundidad cuando ya tenga mucho que decir sobre el polgamonos no me parece del todo coherente llevando como 400 kilómetros con él hablar como si fuera un súper entendido porque no es el caso pero dentro de un par de miles de kilómetros lo haré seguro que lo haré así que sin más me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!